¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí, como siempre, por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Este día miércoles 13 de junio de 2018 estamos desde la ciudad de Guayaquil en un sitio emblemático de Guayaquil, en el centro de Guayaquil, exactamente el 10 de agosto, y Pichincha, en un edificio donde provisionalmente está sentada la biblioteca de la Universidad de las Artes, porque definitivamente va a estar en un edificio todavía más clásico de Guayaquil, de la década de los 50 del siglo pasado, de un famoso arquitecto checoslovaco, apellido Kohn, que hizo algunos edificios en Guayaquil y que estuvo vinculado también a las Artes, aquí en Guayaquil y no solo en Guayaquil, sino en el Ecuador entero. Los compañeros de aquí, del equipo de la televisión pública, pegaron un grito y dijeron, silencio, que vamos a empezar a grabar. Y yo decía, los que tienen que hacer silencio somos nosotros, quizá, probablemente, porque aquí ahorita mismo hay estudiantes, hombres y mujeres, consultando libros en esta biblioteca. Y estamos perturbando, quizá, un poco la paciencia de ellos y de ellas. Así que, por eso, rápidamente presentar a los invitados de esta noche, para hablar de Guayaquil desde otras perspectivas. No son las mejores, no son las únicas, simplemente son otras perspectivas. Ángel Emilio Hidalgo, historiador guayaquileño, y Florencio Conte, arquitecto que también ha venido trabajando a través de la arquitectura, múltiples temas de la ciudad de Guayaquil. Ángel Emilio, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Javier, muy amable por esta invitación. Y, pues, me siento muy contento también compartir la mesa, el hecho de compartir la mesa con Florencio Conte, con quien me une una amistad y... Parentesco. También un parentesco. Sí, sí. Y compartieron, coincidieron con escenarios académicos, educativos también. Él fue mi profesor en la Universidad Católica. Luego trabajé con él dos años bajo su dirección, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica. Y, en fin, pues, no. Mantenemos una linda amistad. Yo decía que tú eres de la casa, porque tú estás vinculado a la Universidad de las Artes. Y esta es la biblioteca de la Universidad de las Artes, temporalmente. Porque se van a ir al edificio que era del banco del descuento, creo que la superintendencia de compañía. Y yo también bromeaba y decía, ahí se asentaban otra clase de libros, esos asientos contables, para saber cuánto gané, cuánto perdí. Normalmente ganaban, y muchísimo dinero. Ahora se asientan otros libros. Así es. ¿Cuál prefieres tú? La segunda biblioteca, obviamente. Más diversa, más plural, múltiple. Donde puedas perderte en medio de la cantidad de libros que va a haber. Por primera vez, una Biblioteca Nacional de las Artes, lo cual es un hito para nuestro país, para su historia. Y también entendiendo que de esta manera el Estado ecuatoriano ya está empezando a saldar la deuda histórica respecto a la enseñanza del arte que ha tenido. Y que evidentemente la Universidad de las Artes es el producto, en este caso, representativo del pago de esa deuda histórica. Sí, porque ciertamente las personas pagamos impuestos no solo para que nos construyan calles, carreteras, edificios, centrales, infraestructura, bordillos. También para que nos den productos artísticos. Así es. Porque eso forma parte de lo que tú también trabajas con gran claridad, la cotidianidad, ¿no? No solamente la cotidianidad, sino la sensibilidad. Ajá. Por ser humanos somos seres sensibles y es algo que evidentemente forma parte de nuestra condición. Pero yo decía, en esa cotidianidad está la oferta de cosas que trabajan nuestra sensibilidad. Así es. Ajá. Yo he incursionado en historia social y dentro de la historia social, historia de las mentalidades. También he trabajado historia cultural, he hecho historia del arte, historia de la literatura, en fin. Y todo está relacionado a la necesidad de comprender una formación social como Guayaquil, que es una formación social moderna. Básicamente ha sido mi interés tratar de comprender las dinámicas de formación de la modernidad o de las modernidades socioculturales en Guayaquil y en el Ecuador. Les decía Florencio Comte también con nosotros. Florencio también, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Arquitecto, es maravilloso como a través de la arquitectura guayaquileña, tú llegas a una serie de inferencias sobre Guayaquil. Eso es fantástico. Bueno, la arquitectura es una expresión cultural, fundamentalmente. Y en realidad el analizar la arquitectura, hay un teórico italiano que decía que es imposible analizar la arquitectura por sí misma, que la aproximación siempre tiene que hacérsela por la periferia. Y esa periferia son todos esos factores sociales, culturales, políticos, los cambios tecnológicos, urbanos que se dieron y a partir de ahí se puede inferir la relación de arquitectura con los fenómenos culturales. Bueno, hablé de este arquitecto Comte, que es el que diseña el antiguo edificio del Banco de Descuentos, donde va a estar definitivamente la biblioteca de la Universidad de las Artes. Uno de los edificios más emblemáticos de ese guayaquil. Y el más emblemático posiblemente el propio Comte. Cuando se analiza la obra de Kong, una obra sostenida en el Ecuador, pero también que venía con una obra importante desde Praga, donde él se había formado, siempre se dice que posiblemente el edificio más representativo es el edificio del Banco de Descuentos. Desde donde están caracterizadas la manera en que él entendía cómo debía ser la arquitectura y la expresión de la modernidad en esa arquitectura. Ahora, en Guayaquil también trabaja esa escuela de arquitectos italianos, ¿no? Así es. Que también es muy importante en Guayaquil. Sí, sí. De hecho, la concepción moderna de la arquitectura en Guayaquil viene dada con la llegada de las compañías italianas y estos técnicos italianos. Francesco? Macaferri. Macaferri. Y la propia... La primera escuela de arquitectura se hace en Guayaquil por Macaferri y esta consolidación del campo disciplinar de la arquitectura se da primero en Guayaquil y luego en el resto del país. Eso es algo que a veces el resto del país no se conoce. ¿Y cuál es un edificio emblemático de Macaferri aquí? Bueno, yo creo que el más reconocible es el Palacio Municipal. Pero el Palacio Municipal es un edificio que no solamente es el más emblemático por su dimensión, por su representatividad, sino porque marca un fin de un periodo y el comienzo de un periodo nuevo para la arquitectura de la ciudad, del país y de la propia arquitectura de Macaferri. Y el de la gobernación, ¿quién lo hace? ¿Dónde está hoy precisamente la Universidad de las Artes? Esto lo hace un poco antes el diseño de un arquitecto alemán. Es el mismo arquitecto que hace el edificio del Correo de Quito, donde está la vicepresidencia de la República. Pero es luego modificado por unos arquitectos italianos. Ajá. Porque el de Guayaquil tiene líneas más rectas. Sí, un poco es la propia expresión de lo que significaba el clasicismo arquitectónico alemán, con esa rigidez compositiva. Y el clasicismo italiano, sobre todo del norte de Italia, el lombardo, mucho más suelto, más vinculado con la línea curva, por ejemplo, la curva de las esquinas, mucho más ornamentado. Y dentro de todo ese debate que había en ese momento en Europa de lo que significaba la incorporación de la modernidad en la arquitectura. Ah, entonces a través de esos dos edificios emblemáticos de Guayaquil podemos entender muchas cosas. Podemos entender muchas cosas y a través de la obra siguiente de Macaferri se puede entender. Había todo un debate en Europa de lo que significaba la incorporación de nuevos materiales y sistemas constructivos vinculados a la modernidad. Pero había, sin embargo, quienes defendían, y sobre todo los italianos del norte de Italia, que la tradición debería imponerse sobre esta arquitectura. Y a pesar de la incorporación de nuevos materiales, había que seguir vinculado a lo clásico, al clasicismo. Y por otro lado, había quienes también desde Italia, también desde el norte de Italia, indicaban que no, que debía haber una expresión de la modernidad arquitectónica vinculada a estos cambios que significaban la incorporación de la modernidad social o económica. Bueno, Florencio, ¿es mito o es realidad? Hablando de arquitectura y de las enormes influencias externas que recibió la ciudad de Guayaquil, la estructura del mercado, ¿es cierto que Eiffel también es el que diseña eso? No, 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 no es cierto. No, está comprobado. Crecimos con ese mito, ¿no? Sí, no sé de dónde surgió. En realidad no es cierto. Son estructuras similares las que hace Eiffel en esa época. Está comprobado que lo hizo una compañía que se llamaba la compañía Berharen y Jagger, es una compañía belga, donde se traen las piezas y son armadas aquí por el ingeniero venezolano Francisco Manrique y por Carlos Vanischoet, que fueron los contratistas locales. ¿Y es la misma estructura o son los mismos autores de la estructura en Quito, donde está ahora en el Ichimbía? No, no, no. ¿Son otros? No, 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 son otros. Ya, eso es importante, ¿no? Porque hemos vivido con eso de que Eiffel hizo eso. Sí, no desmerece para nada la importancia del edificio, lo único que hace es precisar históricamente a quién pertenece o no. Sí hay obras de Eiffel en Sudamérica, pero no... Estas no. Estas no. No por eso nos vamos a poner ahí. No, en absoluto. Ángel, Emilio, Hidalgo y Florencio Comte en esta entrega de Palabras Sueltas. Cortita pausa y ya regresamos con ellos. Palabras Sueltas. Palabras Sueltas. De vuelta con esta entrega de Palabras Sueltas, le reitero, desde la ciudad de Guayaquil, en la biblioteca de la Universidad de las Artes, la sede provisional de su biblioteca, porque se asentará, como lo hemos dicho en primera parte, definitivamente en aquel emblemático edificio de aquí, en la ciudad de Guayaquil. Ángel, Emilio Hidalgo, usted lo sabe, historiador, está con nosotros, Florencio Comte, arquitecto, también vinculado a temas de la historia en la ciudad de Guayaquil. Por lo que relata Florencio, Ángel, Emilio, uno puede tomar la impresión de que en el siglo XX, Guayaquil, que evidentemente es ciudad-puerto, y uno imagina ciudad-puerto recibe muchas influencias, pero como que era más nítido en el siglo XX eso de las influencias en Guayaquil. Por supuesto, había una gran cantidad de migrantes, sobre todo migrantes del litoral interior y de la sierra, ya se han hecho estudios en torno a esto, un informe de 1899 de la Intendencia de Policía del Guayas, nos habla que para esa época en la ciudad de Guayaquil, el 15% de la población eran extranjeros, es decir, migrantes extranjeros. Entonces, también, no solo que hubo una migración interna, sino también que recibimos mucho aporte de migrantes españoles, italianos, estadounidenses, ingleses, de otras partes del mundo, inclusive de jamaiquinos, recordemos la presencia de los jamaiquinos cuando vinieron a trabajar a propósito de la obra del ferrocarril del sur, y ellos se quedaron entre 1900 y 1902 haciendo ese trabajo. La mayoría o murió o regresó a su país de origen porque no soportaban el frío de los Andes, dado que lo que se requería en cuanto al trabajo de los jamaiquinos es que se pudiera vencer la cordillera y llegar a la UCI, la que había sido considerada, evidentemente, una obra monumental. Algunos dicen que se trata del ferrocarril más difícil del mundo en el sentido de su construcción, pero lo interesante es que el porcentaje menor de jamaiquinos que se queda acá, algunos se quedan en la ciudad de Durán, otros se trasladan a trabajar unos pocos a Ancón, el campamento petrolero. De ahí viene el famoso apellido de Alberto Spencer. Así es. A propósito del Mundial de Fútbol, este es un apellido importantísimo en Ecuador. Efectivamente, y otros se quedan a vivir aquí en Guayaquil, y hay muchos descendientes de ellos que están entre nosotros. Es paradójico, ¿no, Ángel Emilio? Porque hoy hablamos de la globalización, supuestamente, ¿no? Podemos hacer lecturas de qué entendemos por globalización, pero como que se frena ese ir y venir, ese flujo y reflujo, o esa interacción que recibimos con la migración. Lo que sucede es que en pleno momento de expansión del mercado mundial capitalista y de todo lo que implicaba las relaciones de intercambio y de comercio, de este periodo que podemos llamar de la modernidad liberal, Guayaquil evidentemente surge como una formación social moderna y capitalista. Entonces, la cultura, ¿no?, que precisamente el capitalismo a su vez construye una cultura moderna, es una cultura básicamente de carácter liberal. Eso es lo que caracteriza a esa generación o esas generaciones de guayaquileños de fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Es el surgimiento o es la consolidación de la plantación cacautera frente a la hacienda serrana, que tenía otras lógicas incluso internas, la relación con la mano de obra. Entonces, lo que se va consolidando, y no por gusto, Guayaquil es la cuna de la revolución liberal. Así es, y estamos hablando de que la revolución liberal aparece, aparece, llega a concretarse, ¿no?, el triunfo del liberal radical Eloy Alfaro Delgado en 1895 en pleno momento de auge agroexportador cacautero, en el llamado segundo bun cacautero, que va, grosso modo, entre 1880 a 1920. Esos 40 años son clave para el desarrollo no solamente urbanístico, tecnológico, sino también para el desarrollo de la cultura en Guayaquil. Así que, junio, has mencionado, 5 de junio, estamos en junio, así que estamos recordando a la revolución liberal de Eloy Alfaro, ¿no? Así es. Florencio Conte, le reitero, también con nosotros. Se puede ver, Florencio, a través del diseño de las construcciones de Guayaquil, esa evolución también de Guayaquil. Son conocidísimos los incendios que hubo en Guayaquil, uno de los últimos, más desastrosos, fue el de 1896. ¿Cómo marca a Guayaquil esa cuestión de los incendios? Bueno, se puede inclusive hacer una periodización de todo el desarrollo de la ciudad en función de los distintos desastres que ocurrieron, entre esos los incendios, el más significativo es de 1896. 1896 se puede decir que marca el fin del siglo XIX de la ciudad y el comienzo de una nueva manera de entender y de integrar la ciudad. Hasta 1896 la ciudad continuaba dividida en dos núcleos urbanos que se habían configurado desde finales del siglo XVII, la ciudad nueva y la ciudad vieja. El incendio que abarca precisamente el espacio intermedio entre ciudad vieja y ciudad nueva y arrasa con toda la ciudad vieja, permite esa integración a partir de la continuidad del trazado, el trazado en damero que se había desarrollado a finales del siglo XVII. Pero eso es clásicamente español, el trazado damero. Claro, así es. Lo que pasa es que no había sido originario desde el momento en que la ciudad se asienta a mediados del siglo XVI. Se lo incorpora ya con todo el alcance, ya luego también de otros desastres que se habían originado en la ciudad en el siglo XVII y en el finales del siglo XVII, ya está trazada esta ciudad nueva, un poco alrededor de un kilómetro al sur de la antigua ciudad vieja. Ya con un trazado de plano endamero, cuadricular, con la plaza central, que está aquí muy cercana al parque seminario, con la catedral, al pie, etcétera, con todo lo que implicaba. Dos cuadras del parque seminario es más símbolo de ese concepto del poder, ¿no? Sí, es la plaza mayor a la que confluía el poder político y el poder religioso. Sin embargo, tradicionalmente, así decía la ley de Indias, sin embargo, en el caso de Guayaquil hubo ciertos ajustes en función de la propia ubicación de la ciudad, porque estábamos al pie del río y hacia el río tenía que ir lo más representativo, que era el poder político. Y la catedral, que estaba, eso sí, al pie de la plaza, la catedral se le da la vuelta, porque el trazado de la catedral es contrario a lo que decían, lo que tradicionalmente debía ser. La catedral tiene que estar orientada en sentido oeste-oeste, pero con la fachada principal hacia el oeste, como casi todas las iglesias, porque el este es por venir hacia el sol. Sin embargo, en Guayaquil, la fachada principal hasta hacia el este, porque no se le podía dar la vuelta, dado que los viajeros llegaban desde el río y lo que tenía que ver primero es la fachada, no la culata de la iglesia. Entonces, se le dio la vuelta, lo cual es un poco contrario a la tradición. Pero la catedral de hoy en día no es la misma de ese Guayaquil, ¿no? No, no, ha habido, hubo varios de estos edificios, los originarios en madera, que fueron quemándose, destruyéndose, hasta que este último se lo hace con un proyecto también de un italiano, un par de proyectos que se van adecuando, precisamente lo concluye un arquitecto catalán, que es la que se inaugura en la década de los 70. Década de los 70, y esta es más grande, más majestuosa. Sí, un poco en la línea de lo que se estaba haciendo en ese momento en el mundo y en América Latina de hacer esta arquitectura neocolonial. Entonces, la búsqueda, la constitución de los estados nacionales también busca referentes, y los referentes están no solamente en encontrar elementos de sustentos culturales que les permitan constituirse como nación. La literatura, la música y la arquitectura es uno de ellos. Y esta búsqueda de estas arquitecturas que traten de reflejar o de representar lo que eran estos nacientes estados. ¿Qué tiene que ver toda esta cuestión simbólica para entender la historia de una sociedad? Es muy importante porque tiene que ver con la manera como se establecen, en primer lugar, las relaciones de poder. El hecho mismo de una plaza de armas, donde se concentra tanto el poder político civil como el poder militar y el poder eclesiástico, implica cómo está constituida una sociedad y cómo esta funciona. En ese sentido, Guayaquil, y esto me parece interesante lo que dijo Florencio y quizá hago una acotación, fue un caso especial porque en esta ciudad pudo prevalecer una sociabilidad abierta. Las mismas características de la ciudad, del entorno natural, posibilitaban que este intercambio, por decir, humano, entre aportes e influencias de distintos lugares. Si revisamos los grabados del siglo XIX, por ejemplo, aquí hay un grabado en el libro que comentabas, Entre dos Aguas, de un almacén del comerciante español Norberto Osa. Y aquí puedes ver, puedes observar la presencia de personas de distintos estratos y sectores sociales y de distintos grupos étnicos. Ese es un almacén. Así es, es un almacén típico de Guayaquil del siglo XIX. Entonces, al lado del dueño del almacén español, blanco, estaba el dependiente que era mestizo y por la calle caminando personas indígenas, montubias, en fin. Cholos. Cholos, afrodescendientes. Guayaquil siempre ha sido eso. Una gran amalgama de influencias de toda índole y de todos lugares. Pero qué importante lo que acabas de decir, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Porque un almacén nos permite ver lo que la sociología estadounidense califica como estratos, estratos sociales. Un almacén. En Quito, en el Museo de la Ciudad, lo puedes ver en la catedral. Es la catedral la que permite ver cómo está configurada esa estratificación social. Así es. En la nave principal de la catedral, más cercano al altar, está... Claro. Por supuesto, porque Guayaquil siempre fue, como te decía, una formación social moderna donde se conformó una sociedad mercantil capitalista. Claro, claro. Yo quería agregar algo de lo que planteaba Ángel Endilio. Esta permeabilidad que tenía la ciudad en el hecho de ser puerto nos permitió incorporar procesos, los procesos tecnológicos muy tempranos que rara vez se conocen o se conocen poco respecto a lo que significa de impacto, de importancia para el resto de América. Por ejemplo, la primera obra que utiliza el hormigón armado en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador se inaugura aquí en Guayaquil en el año... empieza a hacerse en 1902 y se concluye en 1903. Uno diría, bueno, es un uso muy temprano, pero ¿qué tan temprano? La primera obra de hormigón que utiliza hormigón armado en Argentina es de 1906. Después de Guayaquil. Tres años después. Ajá. De Guayaquil, al parecer, tendría una de las primeras obras de hormigón armado de toda Sudamérica. ¿Y cuál es esta obra? De hormigón armado, la primera de Guayaquil. Bueno, se hacen casi a la par la losa de la antigua cárcel municipal y la nave de la iglesia de San José. Ajá. Lo que dice Florencio también es interesante y se puede trasladar a otros campos de la cultura. En cuanto a la fotografía, yo puedo aportar en ese sentido que la fotografía llega a la Ecuador a través de Guayaquil tan solo dos años después que la Academia de Ciencias de París apruebe el invento de Niepce y de Daguer. Es decir, llega en 1841, llega un daguerrotipo en un barco procedente de Bélgica y lo trae el entonces gobernador del Guayas, Vicente Rocafuerte. Ajá. Es decir, el Ecuador a través de Guayaquil también disfruta de un modo muy temprano de este gran invento de la modernidad, de la modernidad capitalista. Muchas veces ha pensado que solo recibimos influencia europea, pero no se sabe que muchas veces desde aquí ha habido influencia hacia Europa. Cuando se hace un proyecto de hacer una nueva ciudad en la otra orilla del río, el proyecto de la New Guayaquil, en 1906, siempre se pensó que era la influencia de la nueva concepción de reforma urbana que había en Europa que llegaba a Guayaquil. Sin embargo, fue un ejemplo que luego tuvo implicaciones hacia Europa. En 1914, el alcalde de París, dando un discurso respecto a cómo debía ser la reforma urbana de la ciudad de París, dice, debemos hacer la ciudad de París tomando como referencia el proyecto de Guayaquil. ¿Ah, sí? Sí, eso es de lo más interesante, porque era un proyecto que era crítico a lo que se había hecho en París con el Baron Haussmann, un proyecto muy moderno que el propio París no lo tenía. Pero había otra relación con la naturaleza, Florencio, en esa época, digo, en el concepto de la ciudad, ¿no? Porque ¿en qué momento empezamos, por ejemplo, a devorar los espacios naturales más bellos que tenía Guayaquil? Por ejemplo, asentar en lodo, en fango, y luego comerte los cerros para rellenar ese lodo o ese fango. Es un concepto como muy de negocios, ¿no? Sí, y tampoco entender lo que significaba el entorno, la ecología. Un proyecto de ampliación del malecón que hubo a comienzos del siglo XX en Guayaquil, que implicaba echar abajo el Cerro Santana para utilizar ese material como relleno para el nuevo malecón. No se entendía la importancia que podía tener ni el paisaje urbano, ni el entorno, ni la ecología, ni lo verde. Los cerros y la enorme cantidad de brazos que tiene la ciudad de París. De hecho, hubo un cerro del centro que prácticamente desapareció, en el San Lázaro, que constaba en los antiguos planos y que nadie sabe que era estado a continuación del Cerro del Carno. Ángel, Emilio, también hidalgo con nosotros, historiador, mencionaste dos o tres veces la cuestión del capitalismo, consolidándose el capitalismo en Guayaquil. Es lógico, ¿no? La plantación cacahotera se enfrenta a la hacienda serrana y eso hace que entendamos clarísimamente lo de la revolución liberal. Así es. Liberar mano de obra de la hacienda para la plantación cacahotera. Algo medio parece... En todos los contextos sociales se ha dado lo mismo. En las especificidades de otros países también ha pasado exactamente lo mismo. Te hago una pregunta. ¿Eso nos permitiría entender ese tránsito? Digo, Guayaquil, finales del 19, comienzos del 20, la ciudad más abierta, revolucionaria, liberal, pero ya a finales del 20, comienzos del 21, la ciudad más conservadora. Sí, es curioso. Tú lo has hecho al diagnóstico y evidentemente coincido contigo. Y algunas personas también me han hecho esa pregunta, he comentado y yo tengo una lectura o posible interpretación de qué fue lo que ocurrió respecto de Guayaquil. Pienso que a partir de lo que se llamó el proceso de reconstitución de la agroexportación en el boom bananero, surgió una nueva generación de ricos, por decirlo, nuevos ricos, que abandonaron el espacio y el ámbito de la cultura y se dedicaron exclusivamente a hacer dinero. Eso no hacían los liberales capitalistas de fines del 19, de inicio del siglo XX. Hacían dinero, pero también, además de eso, eran ilustrados, se educaban y formaban asociaciones, sociedades de apoyo, ¿no?, de carácter social para que el resto de la sociedad pueda también desarrollarse, pueda educarse, pueda tener acceso a la educación, a la universidad, en ese sentido. Además, fueron grandes promotores culturales, crearon revistas, crearon periódicos. Las primeras revistas ilustradas también aparecieron en Guayaquil. Entonces, estamos hablando de una generación, una promoción de liberales ilustrados que hacían también y desarrollaban labor social. Eso fue lo que cambió a mediados del siglo XX. Y Guayaquil, paulatinamente, atrapada y aplastada por ese sopor, ¿verdad?, fue perdiendo su liderazgo en términos, no solamente, te diría, económicos, sino también en términos culturales. Recuerda el gran impacto y la importancia del grupo de Guayaquil en la década del 30. Brutal. Sin embargo, luego de esa década de los 50 en que se reconstituye la economía agroexportadora, al mismo tiempo también se está reconstituyendo la sociedad. Porque esa élite que se supone tiene que liderar y presentar a la sociedad proyectos de avanzada, cada vez se retrae y en ese proceso de retracción o de regresión, ¿verdad?, asume actitudes y posiciones reaccionarias, sobre todo en el ámbito de lo político. Ahora, Florencio, Florencio Comte, le reitero. Sé que estás vinculado más bien a la Universidad Católica. Ángel Emilio es de la Universidad de las Artes. Pero, oyéndolo Ángel Emilio, se me ocurre también plantearte qué significa que se tome esta decisión política, porque hay en la base una decisión política, de instalar el domicilio de la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil, cuando parece que estamos viviendo otro momento, ¿no? Ya no es esa oligarquía o burguesía preocupada por el resto del Ecuador que genera muchos movimientos artísticos, por lo tanto, movimientos culturales. Y, sin embargo, aquí en Guayaquil se asienta la Universidad de las Artes. ¿Qué lectura haces de eso? Yo creo que él responde al momento en el cual el debate alrededor de las artes en el Ecuador y los procesos más importantes sobre arte en el Ecuador se están dando precisamente desde hoy. Un cambio, lo que planteaba Ángel Emilio es absolutamente correcto, pero en los últimos años, lo más interesante que se estaba gestando culturalmente en el Ecuador, posiblemente estaba aquí en Guayaquil, algo que probablemente el resto del país no lo conocía. Ah, pero eso es muy interesante, Florencio, ¿no? Porque ya no es desde arriba, sino desde abajo, que se está trabajando una nueva propuesta de... Y, posiblemente, el hecho me parece más significativo, porque solemos, en nuestro medio, hacer las cosas un poco contrario, crear todas las infraestructuras para luego tratar de que se empiecen a generar las cosas. Aquí fue al revés, ¿no? Hubo la necesidad de crear esta universidad, la Universidad de las Artes, en el momento que se dieron cuenta que aquí se estaba dando algo nuevo, algo diferente y algo que era interesante que había que consolidar. Ajá, porque al resto del país, también hay que decirle, a veces se mira con desdén a Guayaquil, no lo digo desde la grosería, ¿no? Y no, tampoco desde la provocación, no, no hace falta eso, ¿no? Pero se mira a la ciudad de Guayaquil como la ciudad más comercial, mercantil, la gente solo está preocupada de hacer dinero en Guayaquil, y eso es una barbaridad. A mí me ha tocado en algunas ocasiones de mitificar eso. Yo recuerdo en la Bienal de Arquitectura del año, yo sé que fue 2012, en Quito, me pidieron que haya una conferencia. Ajá. Y, bueno, ¿sobre qué quería hablar? Y yo dije, yo quiero hablar sobre el patrimonio arquitectónico de Guayaquil. Y lo primero que me dijeron, bueno, ¿de qué patrimonio arquitectónico estamos hablando? Por supuesto que hay esta concepción de que el patrimonio arquitectónico está ligado a lo colonial, y dado que no tenemos nada colonial, porque si incendió no tendríamos nada que mostrar. Sin embargo, aquí hay un patrimonio moderno muy importante, muy significativo, muy trascendente, muy temprano, posiblemente que surge a la par de los países del cono sur, con procesos radicalmente diferentes de los de Quito que se entienden dentro de lo que hablaba Ángel Emilio. Dentro de ese debate conservador, liberal, de avanzada, que significaba una ciudad abierta, Quito un poco más, enclaustrada, en Quito el peso de lo colonial, también significó que se impidiera el desarrollo temprano de la arquitectura moderna, porque se entendía que esta arquitectura había sido reemplazada por una arquitectura neocolonial, que creo que le hizo daño a la arquitectura queteña de la época de los 40. Mientras aquí en Guayaquil no había esas preocupaciones porque lo colonial había desaparecido. Entonces se asimilan muy rápidamente estos cambios tecnológicos, conceptuales, formales de la arquitectura, sin que hubiera realmente ningún tipo de debate interno, sino simplemente porque había una necesidad de ser modernos, porque había que reemplazar esta infraestructura que se había perdido. Y reemplazarla con materiales menos perecibles, ¿no? Así es. A partir de los incendios devastadores que sufrió Guayaquil. Yo en mi tesis, que hablo sobre arquitectura moderna, en mi tesis doctoral, menciono dos hechos anecdóticos respecto a cómo se pueden entender esas diferencias entre Quito y Guayaquil. La una es sobre, cuando llega al Ecuador, la escultura del fauno y la vacante, lo que significó, y el otro hecho, el primer concurso de Miss Ecuador, de cómo se entendía de maneras distintas entre Quito y Guayaquil. Llega esta escultura, en 1916 me parece que llega, encargada por los concejales de Quito para ser exhibido en una plaza pública quiteña, pero al llegar aquí a Guayaquil se dan cuenta que representaba a una mujer desnuda con un diablo atrás, y dijeron, esto no puede ser exhibido en Quito. Y se quedó aquí en Guayaquil, y aquí en Guayaquil lo pusieron en un parque, en una plaza, al pie de una iglesia. Y la gente, no es que hubo algo de debate, algo de preocupación, pero ahí quedó. Eso está ahora en el Malecón 2000, ¿no? Está en el Malecón. Y las cuatro concursantes de Quito se retiran cuando se enteran que tenían que desfilar en traje de baño. Mientras la de Guayaquil no había ninguna preocupación al respecto, y quedaron solo cuatro candidatos. Pero eso también cambió mucho. Eso cambió. Y ganó la representante del pueblo, Sarita Chacón. Sarita Chacón. Sarita Chacón, la primera Miss Ecuador, ella era la representante del pueblo, porque ella no pertenecía a las élites económicas de Guayaquil. 16 años de edad. Pero eso es una ruptura estética también. Por supuesto. Y eso tiene una enorme significación también histórica, política, cultural, simbólica, ¿no? Así es. El presidente del comité de Sarita Chacón era Alfredo Párez de Díaz Canseque. Ah, el... Que publica un libro sobre la señorita Ecuador. Que se llama Señorita Ecuador. Ajá. Se quedó prendado de la belleza física y, me imagino, también espiritual de Sarita. Y eso habrá influenciado en su visión de la historia del Ecuador, porque es el gran historiador también del Ecuador en una época, ¿no? Por supuesto, y también es uno de los grandes narradores del grupo de Guayaquil. Claro, claro. Tres ratas, por ejemplo, ¿no? No todo fue felicidad, porque una vez que ganó el concurso, Sarita Chacón fue expulsada del colegio de monjas donde estudiaba. O sea, éramos liberales, pero no tanto. No tanto. Había un límite. Y ya existía el normal Rita Lecumberri para esa época. Sí, fue construido en el año 1906, el normal Rita Lecumberri, y ya se estaban implementando todos estos paradigmas de la escuela nueva, que era la nueva manera de implementar pedagogías modernas para las estudiantes. Pero eso es... Las normalistas. Lecumberri, ¿de dónde viene? ¿Vasco? Apillo Vasco. Sí, apillo Vasco, pero ella era de origen manavita. Ya. ¿Querías hacer algún comentario, una postilla? ¿O se te fue ya? Creo que se me fue, pero... Yo quería más bien plantearte, vives dos años en Quito, una de tus maestrías eslandinas, y conoces a la sociedad quiteña. Así es. Así que tampoco es una provocación plantearte esta inquietud. Cuando se mira con cierto prejuicio a Guayaquil, con este carácter más mercantil, ¿hay algún rezago de regionalismo en esa mirada? Sí, yo creo que sí. En el malentendido regionalismo. Por supuesto. Yo creo que lo principal, la principal acción que tenemos que hacer los ecuatorianos para, de una vez por todas, desterrar el regionalismo, que tanto mal nos ha hecho, es conocernos los unos a los otros. Ajá. Aquellas personas, y yo tengo amigos y amigas que han vivido acá en Guayaquil, tienen una visión mucho más completa de lo que es el Ecuador. Porque es la visión de la nación, pero desde la región, desde la visión regional. Lo mismo te puedo decir en este tiempo en que yo viví, durante el tiempo en que viví en Quito. Evidentemente, ambas sociedades regionales todavía conservan ciertos prejuicios. Pero yo te voy a ser muy sincero, personalmente yo no me sentí discriminado en Quito. A pesar de que escuchaba, de repente, alguna conversación relacionada con los monos, así como aquí nosotros podemos decir también los serranos. Pero evidentemente son cosas que ya tienen que pasar al olvido, porque somos ecuatorianos todos y estamos construyendo este país en función precisamente de una idea de construcción nacional. Y has dicho una cosa que me parece importante, la nación desde la región. Así es. Como dices en tus libros, lo social pero desde lo individual también. Así es. Lo social no tiene por qué subsumir del todo esa individualidad que también construye hechos sociales. Por supuesto. No sé si se entiende esa paradoja. Por supuesto. Es que ahí está la riqueza de la unidad en la diversidad. Ajá. Entender, por ejemplo, por qué fue importante aquella expresión de lo regional cuando Loja se declara provincia federal. Te pongo un ejemplo, ¿no? En esta crisis de 1858-1860, no porque los lojanos eran menos ecuatorianos que los quiteños o que los guayaquileños o los cuentanos, sino porque ellos necesitaban, requerían que el país entero comprenda la importancia del aporte histórico y también evidentemente a la economía no solamente regional sino nacional que podía dar Loja, ¿no? Toda su potencialidad, sobre todo agrícola. Y el aporte de Loja, este concepto de lo ecuatoriano, es enorme, ¿no? Así es. La riqueza. En la cultura, en la música, en las letras. En la literatura, ¿no? Y así mismo podemos ver de cada región, podemos sacar y extraer precisamente esa visión de lo nacional, pero desde la región. Ahora, ¿cómo se construye lo auténticamente regional, Florencio? Yo digo, tú también tienes raíces catalanas. Ese apellido Conte es catalán, en Guayaquil. Y casi todo el mundo sabe de la existencia de esta librería Conte, que fue fundada por tu padre, que no hace muchos años dejó de hacer este esfuerzo brutal que hacía tu padre. Pero, ¿cómo entender que trabajemos auténticamente esas identidades? Y los guayaquileños también, porque aquí también, muy cerca de donde estamos, está la plaza de la administración, de 2002-2013 es esa plaza. Y hace poco se han instalado seis esculturas que nos hablan de las virtudes del ser guayaquileño o guayaquileña. ¿Qué tan profundo es eso? ¿Puedo, a través de unas esculturas estáticas, hablar de esas virtudes? No quiero echar abajo, tampoco nos voy a proponer, no somos iconoclastas, ya no dan ni siquiera el pellejo para eso. Pero, ¿qué significa eso de hablar de seis virtudes que se quedan ahí como estáticas? Bueno, es eso, estáticas. Nosotros como sociedad somos dinámicos y son elementos de representación absolutamente desfasados de lo que significa, volvemos a esta idea de modernidad o contemporaneidad. Hubieran podido estar bien probablemente si se hubieran hecho cien años atrás, pero ahora como que no tiene mayor sentido. ¿Por qué esas virtudes y por qué no otras? ¿O cuáles son y por qué alguien se puede sentir representado por ello o no? Tú dices algo que es correcto, somos diversos y nuestra identidad está precisamente en esa diversidad, en esa riqueza diversa que somos como ecuatorianos y como guayaquileños. ¿Tú cómo sientes estas estatuas? ¿Y qué pasa es que... Tú eres bien guayaquileño también. Por supuesto, sí. Sí, simbólicamente hablando, las élites guayaquileñas que crean estos íconos y estos símbolos de Guayaquil están repitiendo los mismos referentes de inicios del siglo XIX. Te explico. Hay una visión, un planteamiento que hace el historiador José Luis Romero sobre las distintas etapas históricas de la ciudad latinoamericana. Una de ellas es la ciudad patricia. Y la ciudad patricia implica que un reducido número de criollos, que son la élite política, social y económica de una ciudad, impone sus valores y, por supuesto, esos valores también están expresados en sus monumentos, en su arte, en su cultura, en la expresión tangible de su cultura. Eso es lo que ocurre actualmente en Guayaquil. Lastimosamente, Guayaquil ha crecido muchísimo en términos urbanísticos, ¿verdad? Se ha expandido. Pero sus élites se han quedado en un pensamiento de inicios del siglo XIX. Además, hay también una intención muy clara y notoria de identificar todo este discurso grandilocuente del Guayaquil independiente, de la construcción de una guayaquileñidad desde arriba, desde las élites, con la gesta independentista. Ellos se consideran descendientes y herederos de los, entre comillas, padres de la patria. Pero es algo que yo siempre ironizo, ¿no? Así como hay padres, también debería haber madres, ¿no? Y resulta que en las historias que ellos escriben, las mujeres no aparecen por ningún lado. Yo haría una precisión a lo que dices, Emilio. No son los valores que poseen, son los valores que quisieran tener. Es que yo creo que habría que diferenciar. Claro, pero hablo valores en términos como grupo social. Pero has hablado también de un tema que hoy importa mucho en la sociedad planetaria, ¿no? Ya no deberíamos de tener espacios para la misoginia, para... Hay respuestas a ese patriarcado muy machista que, por otro lado, tiene expresiones muy violentas, ¿no? Así es. Eso está en la cultura política también de Guayaquil. Lo está... y ha estado en los últimos 30 años. Fíjate, por ejemplo, la aparición de un bucará. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Porque en la cotidianidad, en el lenguaje, en la utilización de un cierto número de palabras, frases, expresiones, nos manejamos con una estructura de discurso típicamente patriarcal, machista, ¿no? Y en ese sentido, además, también hay algo muy común que tiene que ver con la cotidianidad aquí en Guayaquil, y es el tema de la llamada homosocialidad. Muchas bromas, ¿no? De doble sentido. Sexistas, ¿no? Sexistas, completamente discriminatorias, ¿no? En contra de los homosexuales en general. O sea, es algo que realmente tenemos como cultura y sociedad guayaquileña que replantearnos. Y es paradójico porque Guayaquil supuestamente es ciudad-puerto, eso no es supuesto, eso está clarísimo, ¿no? Pero a partir de eso, ciudad cosmopolita. Y entonces abierta a todo y a reconocerlo todo sin los prejuicios, ¿no? Y sin los miedos, normalmente, ¿no? Pero en este proceso de retracción hacia esos supuestos valores muy de clase social, ¿no? Como comentaba Florencio también, creo que nos hemos quedado repitiendo, lastimosamente, repitiendo aquellos discursos de las élites, ¿verdad? Donde toda su visión está relacionada con la construcción de un guayaquil que celebra esa gesta independentista, autonómico, independentista, pero que a la larga no tiene un claro proyecto de futuro, sobre todo relacionado con la necesidad de podernos proyectar como una sociedad verdaderamente libre, democrática, incluyente, pluralista. Yo creo que eso nos hace falta. Ángel Emilio es miembro de la Academia de la Historia. Academia Nacional de Historia. Academia Nacional, miembro de número. Miembro correspondiente. Ya, pero hiciste toda una tesis, hiciste, bueno, no tesis, hiciste un discurso de incorporación que es una pieza que se tiene que trabajar, ¿no? Así es. Se la tiene, la expones ante colegas, historiadores, rigurosos, en fin. En Guayaquil también hemos asistido a unas lecturas fundacionales de Guayaquil. ¿Cuál es tu lectura? Tengo la sensación que como que se estira demasiado y no se entiende claramente qué se quiere decir que es el nombre del patrono el que define la fundación de la ciudad, ¿no? Santiago de Quito, inicialmente no, eso no era Santiago de Quito, era Santiago de Guayaquil, aunque se funda en Río Bamba, es la fundación de Guayaquil. ¿Cómo se entiende todo esto? A ver, en realidad, según la legislación española del siglo XVI, el momento en que se funda Guayaquil, ¿verdad? Solamente es posible una sola fundación de una ciudad. Y esa fundación ocurrió en los altos valles del Iribamba, donde actualmente está la laguna de Colta, ocurrió en agosto de 1534. Allí se fundó la ciudad de Santiago. Lo que sucede es que luego se produce una serie de traslados, porque tuvieron que, Diego de Almagro y quienes fundaron esa ciudad de Santiago, tuvieron que subir y llegar hacia Quito. Quito ya existía, fue una ciudad inca y anteriormente fue una ciudad Quito, ¿no? Para llegar antes del adelantado Pedro de Alvarado, que había llegado desde la costa, estaba subiendo la cordillera. Entonces, lo interesante es que a fines de ese mismo mes de agosto, fundan en Quito la ciudad española de San Francisco. Por lo tanto, faltaba ir y asentarse en un lugar físico para poder allí establecer la ciudad de Santiago. Y eso fue lo que ocurrió, los distintos traslados, hasta que llegaron al pie del Cerrito Verde, donde actualmente está Guayaquil. El último asiento de Guayaquil se dio en el año 1547, ¿no? Bajo el liderazgo del capitán Francisco de Olmos, ¿no? Y un grupo de conquistadores que se sentaron aquí al pie del Cerrito Verde. Quería hacer una precisión de lo que dice Ángel Emilio. Cuando se funda San Francisco de Quito, se lo funda como villa. Y Santiago de Quito se había fundado como ciudad. Eso también tiene una importancia, porque ciudad tenía un rango superior a una villa, porque le permitía tener cabildo. Una villa no podía tener cabildo. Y nunca en los procesos fundacionales que partían a partir de una orden para poder fundar esta ubicación o este apoblado, nunca podía bajarse de categoría. Es decir, de una fundación de ciudad no podía luego desprenderse una fundación de una villa, porque correspondía a otro acto fundacional y a otra disposición legal. Entonces, de una ciudad podía ser otra ciudad. Por tanto, de Santiago de Quito no puede desprenderse San Francisco de Quito, aunque corresponda en el mismo lugar geográfico. Se tiene que desprender otra ciudad de Santiago, o sea, la misma ciudad de Santiago, en realidad, que se ha ido moviendo desde la sierra hacia la costa. Y ahora eso, ¿cómo marca a un ciudadano, un hombre o una mujer de hoy día? Primero es el hecho de hacer la precisión histórica. Cuando hacemos investigación histórica, nos gusta ser rigurosos y precisos en ese sentido, y de saber cuál fue la primera ciudad. La primera ciudad que se funde es Santiago de Quito, y que ahí se desprendería Santiago de Guayaquil. Ahora, ese marca un carácter distinto. No es lo mismo tener una ciudad asentada en el Callejón Interandino a tener una ciudad costera, no solamente por la vocación. Romero también habla de las vocaciones de las ciudades. Las vocaciones de la ciudad es una ciudad portuaria, una ciudad astillero, como se dio, mientras en la sierra tenía otro tipo de vocación. Inclusive había diferencias en la vocación de la ciudad en el hecho de la evangelización. Cuando se traslada aquí, la evangelización no es que era el elemento principal de esta ciudad, porque no había una población suficiente para ser evangelizada, a diferencia de lo que sí podía haber habido en la sierra. ¿Y cuándo se vuelve entonces Guayaquil más vinculada a los temas de la religión? Porque en el momento actual, Guayaquil parece más vinculada a esos temas. Bueno, sí, pero quería contar algo en relación a lo que dijo Florencio. Se funda la ciudad de Santiago de Quito, pero no se la funda donde actualmente queda Quito, sino que se la funda en donde anteriormente estuvo la ciudad de Río Bamba, al pie de la laguna de Colta, en Sicalpa o Liribamba. Esa es la fundación de esa ciudad. De allí se desprende, posteriormente, Santiago de Guayaquil. Estos conquistadores tenían unas prisas, que se explica eso. Usted decía eso también, la cuestión de la vinculación con la iglesia, porque ahora, en el siglo XXI, Guayaquil parece más vinculada a esos temas, cuando en sus orígenes no está vinculada a esos temas. ¿Tiene que ver con el siglo pasado, década de los 60, la influencia de Cuba, el miedo al comunismo y todas esas cosas? Por supuesto, tiene que ver con esos procesos posteriores del siglo XX, porque en la época liberal era claro que la mayoría de los guayaquileños no eran ni militares ni curas, eso estaba reservado a los serranos. Claro, claro, porque ahí la institución del mayorazgo era poderosísima. Así es, así es. Más bien ellos preferían, los guayaquileños digo, profesiones liberales, como ser abogados, médicos, ingenieros, en fin. Esto es un fenómeno, yo considero, más bien reciente, y que está relacionado con el, entre comillas, avance del comunismo en América Latina, luego de la Revolución Cubana de 1959, y posteriormente también con toda esa especie de embate neoconservador que se dio a nivel político y a nivel global, ¿verdad?, desde los años 80 hasta la actualidad. Y hoy por hoy, siglo XXI, todavía comienzo, se podría decir, ¿cómo vives tu guayaquileñidad, Florencio? Bueno, yo creo que como muchos, el hecho de ser guayaquileños, en mi caso haber nacido en Guayaquil, aunque ni mi padre ni mi madre son guayaquileños, pero el guayaquileño es este, el hecho de entender una ciudad compleja, dinámica, contradictoria, con serios problemas, que avanza en unas cosas, retrocede en otras, donde no se puede encontrar con claridad un proyecto de ciudad, no creo que haya un proyecto de ciudad en el momento actual, no sabemos hacia dónde vamos como ciudad, y que sin que se tenga claro cómo se van a resolver los serios problemas urbanos que aún presenta la ciudad de Guayaquil. ¿Tú? ¿Cómo lo vives? Yo lo vivo desde esa pluralidad y diversidad étnica, social, cultural, yo lo vivo entendiendo que Guayaquil es, sobre todo, la amalgama de una gran cantidad de influencias, de aportes ecuatorianos y de fuera del Ecuador, y que hay que también detenerse mucho a pensar el aporte de aquellos representantes y actores sujetos de la historia que vienen desde abajo, que son parte de la extracción popular, que dieron mucho, no solo a Guayaquil, sino a nuestro país, los obreros, los artesanos, los vendedores ambulantes, los pequeños comerciantes. Aquí surgió y se desarrolló, por ejemplo, todo el movimiento obrero artesanal de inicios del siglo XX. Aquí se conformaron las grandes confederaciones obreras. La Sociedad de Carpinteros de Auxilios Mutuos. La Sociedad de Carpinteros, así es. La Confederación Obrera del Guayas. La Federación Regional de Trabajadores Ecuatorianos. No por gusto aquí se producen las cruces sobre el agua, por ejemplo. Así es. Y es una historia que muchas veces, desde la mirada y visión oficial, además municipal, y, ¿verdad?, sesgada, se está invisibilizando. ¿Por qué invisibilizar aquello que forma parte también de nuestro ser guayaquileño? Porque si algo caracterizó desde inicios de la República a Guayaquil, fue ese espíritu rebelde de no conformarnos con aquellas cosas que, de alguna manera, nos estaban sometiendo. Y en ese sentido, yo siempre quiero recuperar aquella tradición, que quizás la hemos dejado un poco a un lado, pero que es importante también revisarla, conocerla y valorarla, precisamente para favorecer a la construcción de ese nuevo guayaquileño, de una guayaquileñidad mucho más abarcadora, más plural, más democrática, democratizadora, que incluya en vez de excluir y de separar. Escuchándolo, Ángel Emilio Florencio, digo, esta simbólica escultura, por ejemplo, de una de las virtudes de Guayaquil, la libertad, ¿a qué idea de libertad estará remitiéndonos? Bueno, digo, lo planteo todavía, lo cierro más. ¿Una libertad mercantil o una utopía de esta búsqueda de la libertad per se, que todo ser humano o a todo ser humano lo anima? Bueno, probablemente ambas, y lo digo en qué sentido, probablemente una haya sido la intención de quienes lo ubicaron ahí, pero otra es la lectura, las lecturas abiertas posibles, que tiene todo monumento, como en este caso, y yo lo interpretaría en el segundo sentido. O sea, sí, o sea, una ciudad donde hay probablemente esos, o muchos de esos valores pudieran ser entendidos en un sentido de esa élite que es la que maneja la ciudad, pero también pudieran ser entendidos en la idea de emanciparnos de muchos de esos procesos, de esos valores. Y no solo ser libres cuando concurrimos al mercado, ¿no? Por supuesto. O sea, es una ciudad que, como dice Ángel Emilio, ha estado sujeta a una serie de procesos de cambios, que ha liderado muchos de esos procesos y cambios en el país, que ha sido pionera y que es necesario rescatar, y que no ha sido entendido lo suficiente. Los jalo a un tema más terrenal y banal. Mañana se inaugura el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Lo vas a vivir, Ángel Emilio? Por supuesto. ¿Desde el astillero? Desde, claro. Bueno, yo soy barcelonista. Y evidentemente, así es. Y el barrio del astillero es uno de los barrios más tradicionales, como tú sabes, de esta ciudad. Y desde hace 40 años, los 5 años de edad, veo los Mundiales y le voy a Brasil. O sea, el mismo equipo he sido fiel siempre durante todos estos 40 años, excepto en los momentos, por supuesto, donde el Ecuador clasificó al Mundial. Tengo amigos que ya quieren apostarle a algún equipo africano, algún equipo que represente a ese maravilloso continente. Yo no soy muy apegado al fútbol. Yo creo que voy un poco en contracorriente en eso. Soy de Barcelona. Me alegro cuando gane Barcelona. Con ese apellido, ¿cómo no vas a ser de Barcelona? Sí, evidentemente. Y me alegro cuando pierde Melec. O sea, que creo que es una característica de los que seguimos a Barcelona. Pero más allá del tema del Campeonato de Fútbol, probablemente veré algún otro partido. No es que me entusiasme mayormente. Yo recuerdo que tú me entrevistaste cuando Ecuador clasificó al Mundial. ¿El Mundial de Japón, el primero? El primero. Y me preguntabas la trascendencia, qué significaba para el país. Yo dije, nada, ya pasará el Campeonato y se olvidará esto y no va a significar nada para la nacionalidad. Y creo que el tiempo me dio la razón. Hay que tenerlo claro, no genera identidad. No, en absoluto. Hay momentos de identificación, porque no es lo mismo que identidad. Yo creo que no genera identidad, pero sí visibiliza aspectos que tienen que ver con la identidad y con la cultura de este país. Que es un país diverso, múltiple. Por ejemplo, visibilizó el aporte afrodescendiente en el mayor número de jugadores de la selección. Puede ser, ¿no? Porque vemos un afroecuatoriano y quizá sepa bailar y jugar fútbol. Y no es poeta o no es otras muchas cosas que lo son. Es un estereotipo que ya está ahí. Y que puede ser que haya causado mucho daño también. Bueno, a vivir entonces la fiesta del fútbol, a pesar del absurdo, ¿de cuánto cuesta un futbolista ahora? Pero el fútbol también es un correlato de la nación. De cómo se construye una nación y cuáles son las lógicas de construcción de ese relato. Porque, evidentemente, esto tiene que ver y está atravesado por relaciones de poder que marcan distintos segmentos de la sociedad. Esa misma estratificación. Y, lastimosamente, la permanencia de ciertos estereotipos que son de origen colonial y que, evidentemente, hay que desterrarlos. Hay que luchar por eso. Le va a Brasil. Él ya se lo jugó. Sí. ¿Tú le vas a España? Yo esperaría que gane España. España. A pesar de las contradicciones dentro de España. Bueno, hay algunos jugadores catalanes ahí. Sí que esperaría que gane España. Jordi Alba, Busquets. Piqué. Piqué. ¿Qué problemático que es Piqué? Y esperemos a la final para el próximo campeonato mundial. Cataluña tiene su selección. Piqué es un problema para lo establecido en España. Tal vez, no les gusta mucho cuando hablan. Sí, sí. Él le aflora su catalanismo. Y creo que lo tienen que tolerar, aunque no les guste. O reconocer. Porque es el esposo de Saquil. No, porque juega bien todavía al futuro. Si no jugara, no lo soportaría. Pero digo, ¿lo toleras o lo reconoces? No, no. Lo digo, lo tienen que tolerar. Ya. Ah, ellos. Ellos, ya. Eso es una noción medio menoscabada, ¿no? Totalmente. De la convivencia, ¿no? Sí. Pequeñita frente al reconocimiento, ¿no? Así es. Guardiola recientemente le preguntaron si algún día sería seleccionador de España. Él dijo, no creo que me lo permitan. No creo que a nadie le guste. Ajá. Él entiende que él también ha sido muy crítico. Era una declaración de denuncia, ¿no? Era muy fuerte lo que él decía, ¿no? Sí. Pero bueno, es ecuménica esa fiesta, ¿no? Por ahora. Y nos vamos a quedar con esa parte para poderla disfrutar. Gracias. Esa fiesta del fútbol. Agradecerles. Por haber estado aquí en Palabras Sueltas. Muchas gracias. Ángel Emilio Hidalgo, historiador. Iba a decir guayaquileño. Es un historiador ecuatoriano. Y Florencio Conte, arquitecto también ecuatoriano, con ascendencia catalana. Que, por cierto, en Guayaquil hay una fuerte influencia catalana desde hace mucho tiempo. No por gusto. Barcelona, por ejemplo, que se parece tanto al Barcelona de Cataluña, tiene un asiento acá. Una agencia tiene el Barcelona de Cataluña acá en Guayaquil. Nos vamos, siempre a usted. Le agradecemos la compañía. Pásenla bien. Palabra suelta. Palabra suelta. ¡Gracias! Palabra suelta. La agencia. Másrr. Pásenla. El controlio. El controlio. Esto es lo que hace mucho tiempo. Este tiene un asiento en la parte çalışual.